La verdad fue en el cine. Ese niño ya no es un problema. Ni ese ni ningún otro niño lo será. Porque con las nuevas energías renovables ya no habrá ningún fenómeno del niño que nos atemorice. Lo que le hacía falta a Colombia ya está aquí. Exige, conoce y aprende sobre las nuevas energías renovables en www.ser-colombia.org Ser Colombia. Renueva la energía de tu vida.